Hola amigos de Takupress.p, esta vez les presento la segunda parte de la entrevista con Javier Holguín, director del doblaje de Your Name, esta película que ha sido estrenada en América Latina y que recientemente estuvo en cines peruanos, pero ahora vamos a hablar sobre Naruto y Dragon Ball Super porque Javier también tiene personajes en estas dos series. Como bien lo mencionas, sí, soy Dende en Dragon Ball Super, para aquellos que no sabían, estoy muy contento de pertenecer a esta nueva saga. Anteriormente, yo no sé si alguno de ustedes sepan, el personaje de Dende lo realizaba Irving Dayan, luego él decidió dejar el personaje y yo lo retomé a partir de la película de La Batalla de los Dioses. Y entonces estoy muy contento de formar parte de este universo de Dragon Ball. Actualmente, pues ya, como ustedes saben, pues está siendo transmitido. Y pues las opiniones han sido encontradas en cuanto al doblaje. Yo les puedo decir que mi satisfacción ha sido muy grata y estoy muy contento de que algunas personas incluso me escriban y me feliciten por mi trabajo. Por supuesto que me gustaría seguir siendo Shikamaru como lo he sido desde Naruto y después de Naruto Shippuden. Shikamaru es un personaje que quiero muchísimo y si hay algún momento especial actualmente que me lo haga recordar, ha sido los momentos más emotivos que ha tenido desde que era niño o con la muerte de Asuma. Efectivamente, ha sido uno de los procesos de doblaje de anime que he tenido más elaborados o más complicados de interpretar. Creo que eso, cada vez que pienso en Shikamaru, recuerdo esas escenas en donde murió su maestro y lo mucho que él sufrió. ¡Suscríbete al canal!